Hola amigos, hoy quería contarles sobre algunos fósiles que fueron encontrados en la República del Uruguay y que fueron difundidos en estos días. Por un lado, se halló el fósil de una tibia con la fíbula fundida en el arroyo del Vizcaíno, lo que permitió ubicar hace 30.000 años a un perezoso gigante que hasta el momento no tenía registros en el país, Valjipes Buchlandi, 2.000 kilómetros más al sur de su distribución conocida hasta ahora. En otro trabajo, los investigadores, que también exploran este sitio, determinaron que los perezosos Lestodon armatus tenían dientes caniniformes enormes, los machos luchaban entre ellos o bien se exhibían y aumentaban sus chances de reproducción. Los perezosos gigantes del Pleistoceno, por ejemplo Lestodon, Glossoterium y Milodon, estaban lejos de ser animales torpes o inactivos. Alimentar un cuerpo de varios cientos de kilogramos no es fácil en nuestros días, ni lo era hace 30.000 años. Un estudio fue publicado en Cuaternario Internacional y se llama Presencia del perezoso terrestre Valjipes Buchlandi en el sur de Uruguay durante el Pleistoceno tardío, implicaciones ecológicas y biogeográficas. Este trabajo describe la nueva especie de perezoso gigante a través del hallazgo de un único fósil, un fragmento de tibia con fíbula fundida que descansa en la colección del Arroyo Vizcaíno en la ciudad de Sauce. Este fósil fue encontrado en Arroyo del Vizcaíno, un lugar donde los fósiles aparecen en grandes cantidades. Se trata de un lecho de fósiles, un lugar donde por distintas razones los huesos se amontonaron y allí aparecen unos 100 fósiles por metro cuadrado. Cuando los encontraron estos restos no coincidían con animales conocidos para la región y además este perezoso Valjipes se pensaba que se distribuía mucho más al norte, por lo tanto tuvieron que estudiar estos restos y efectivamente este fósil aparece 2.000 kilómetros al sur de la distribución conocida para este perezoso ya que los pocos huesos conocidos de esta especie fueron encontrados en Brasil. Sobre cuánto pesaban estos animales la literatura presenta una amplia variedad, hay estimaciones que van desde los 200 a los 700 kilogramos. Un ejemplar de unos 700 kilos estaría en el rango de un glosoterium medio chico. Los perezosos gigantes eran enormes pero no perdamos de vista que cualquier animal por arriba de los 100 kilogramos es ya algo considerable. De las cuatro especies de perezosos gigantes que se han encontrado hasta ahora en el arroyo del Vizcaíno, Valjipes sería el más pequeño. Este perezoso terrestre había sido registrado hasta ahora dentro de la región intertropical brasileña, por lo tanto esta nueva distribución podría indicar una afinidad por los climas tropicales y subtropicales o la falta de evidencia paleontológica de un perezoso con un registro relativamente pobre. Por lo tanto este trabajo tiene una gran implicancia porque se amplía enormemente el rango de distribución conocida de la especie. Por otro lado también mostraría que Valjipes podía adaptarse a un clima más frío que el de la región comprendida entre los trópicos. La gran cantidad de fósiles encontrados en arroyo del Vizcaíno permite tener una idea de un ensamble de animales que compartieron no solamente un lugar sino también un tiempo. Muchos sitios fosilíferos se forman en procesos sedimentarios que abarcan miles o cientos de miles de años por lo que el hecho de que un fósil se encuentra a pocos centímetros de otro no es garantía de que dos animales hayan coexistido. Pero en Vizcaíno todo apunta a que se trata más bien de una instantánea ya que todas las dataciones de los fósiles dan una edad cercana a los 30.000 años de antigüedad. Aún estamos trabajando en la tafonomía del sitio Vizcaíno. Lo más probable es que no se trate de un depósito primario sino que los huesos se hayan acumulado en otro lado y que por consecuencia de algún flujo de barro, una inundación o algo así, todos los huesos se acumularon en este depósito en un momento dado. Todo nos hace pensar que si bien no podemos decir que la muerte de los animales se haya dado al mismo tiempo, si podríamos decir que la depositación de los fósiles habría ocurrido en un evento único puntual en términos geológicos. En lo que a perezosos se refiere, Vizcaíno parece ser un lugar atractivo ya que hasta ahora se han encontrado cuatro especies de perezosos que habrían compartido la proximidad al mismo tiempo. Los cuatro perezosos gigantes y otro que está en descripción compartieron la zona, Lestodon armatus con entre 3 y 4 toneladas, fue el gigante entre los gigantes, tenía una dieta más de pastador, al igual que Glosoterium que pesaba cerca de una tonelada y media, Milodon darwini que rondaba entre una y dos toneladas, habría compartido con Valjipes la predilección por hojas de árboles y arbustos y una dieta más selectiva. En el trabajo se conjetura que la presencia de cuatro perezosos extintos en el mismo lugar podría indicar una ausencia de competencia y por lo tanto una partición del nicho. Con todos estos herbívoros en la región es de suponer que los carnívoros también estarían ahí, pero si fue así el sitio no da cuenta de ello. Por el momento no se ha encontrado una población de carnívoros, solamente un diente y un fragmento de maxilar de tigre dientes de sables Milodon. Tampoco tenemos evidencia de otros animales que no sean estos grandes herbívoros, el 90% de los fósiles que se encuentran en el lugar son de Lestodon. Los perezosos Lestodon tienen varias cosas muy extraordinarias, sus más de tres toneladas apenas son superados por el titánico Megaterio, sin embargo había un detalle llamativo, estos animales que comen hierba tienen unos dientes llamados caniniformes, semejantes a los de los caninos, que salen de forma torcida del maxilar inferior. Si bien ya esta característica es algo rara, había en el registro fósil algo más raro, mientras que algunos Lestodontes tenían este caniniforme grande y prominente, otros lo tenían de menor tamaño. ¿Qué pasaba por ahí? El artículo propone que los caniniformes inferiores agrandados son posibles estructuras exageradas sexualmente dimórficas. ¿Qué quiere decir esto? Que la selección sexual a través de la elección de la pareja o la competencia entre el mismo sexo es una de las principales fuerzas en la evolución, funcionando como un mecanismo principal detrás de algunas de las características más notables observadas en los animales. Esta selección sexual está relacionada con la evolución de estructuras exageradas, que están asociadas a ser usadas como armas en luchas intraspecíficas o como adorno en la exhibición sexual, por ejemplo la vistosa cola del pavo real. Estas estructuras a menudo no parecen tener ningún beneficio adaptativo directo o incluso podrían ser perjudiciales para la adaptación de los individuos. ¿Cómo podría un diente que sale de la mandíbula para el costado servir para morder? Obviamente que no. Uno podría pensar que este diente que sale para el costado se usaría para remover tierra o escarbar, ya que se propone que algunos perezosos comían raíces. Si esto fuera así, este diente grande y hacia el costado tendrían que detenerlos todos los lestodontes. Tendría sentido, tanto hembras como machos se beneficiarían de él. Entonces la explicación estaba en otra parte. Podría ser que por medio de la lucha un animal se impusiera por arriba de otros machos mediante un combate en que estos dientes similares a colmillos tuviera un rol. No necesariamente sería un arma letal, por ejemplo en el caso de los hipopótamos, si bien se muerden e incluso se lastiman, esto forma parte de un enfrentamiento ritual. Dado que son animales muy grandes y que este diente no servía para morder, también podría servir para una exhibición. En primer lugar marcaría que se trata de un macho, en segundo lugar entraría a jugar el tamaño del caniniforme en comparación con el de otros machos. En el caso del macho que tenga el diente más grande mostrará a las potenciales hembras que busquen aparearse que su genética y manejo de recursos es tan bueno como para permitirse tener un diente tan grande. En el trabajo también se especula cómo podría haber sido el comportamiento dado este diente exagerado. Podría estar hablando de un sistema donde hay muchas hembras y un único macho, que es algo que ocurre con algunos animales actuales. Y por último un hallazgo que fue el de una nueva especie y género de heterosaurio bautizado como Tacuadactylus. Este hallazgo representa un valioso aporte al escaso conocimiento de las faunas continentales del jurásico tardío, indicó el estudio que se publicó en el jornal de ciencias de la tierra de sudamérica. La historia de este hallazgo que habitó en las tierras de Tacuarembó hace 150 millones de años comenzó en el año 2018. En ese año encontraron fósiles de heterosaurios, un reptil volador que convivió con los dinosaurios y también se le sumó un pedazo que se había perdido en un armario y que tenía una información muy interesante. Comentó Matías Soto, responsable de esta investigación, junto a Pablo Toriño, Valeria Mesa y Daniel Perea. Este molde contenía información relevante como los vasos sanguíneos. Lo que hicieron para determinar su importancia fue hacer un calco con silicona y lo colocaron al lado del fósil que habían encontrado en 2018. Esto aportó suficiente información como para concluir que estaban ante un nuevo género y una nueva especie. El nombre homenajea al lugar donde fue descubierto y también a la hija del investigador Matías Soto. Además de descubrir que era una nueva especie, los paleontólogos determinaron que esta familia, en particular, vivió en Sudamérica antes de lo que se creía, por lo menos 50 millones de años antes, porque otros hallazgos de Chile y Argentina correspondían, a un tiempo posterior, al Cretácico. Tacua Dactylus medía un metro y medio de altura, su cabeza medía de 30 a 40 centímetros. Los investigadores creen que tenía una cresta, pero no se preservó, por lo tanto no se puede determinar. El ala estaba formada por un dedo anular extremadamente alargado, por esto la denominación de Dactylus. El dedo soportaba el ala, que adentro tenía un montón de fibras que le daban soporte. Tenía tres deditos en la mano y el cuarto era bien largo. La familia de Terosaurios se llama Tenocasmátidos. Teno significa peine y refiere a la cantidad de dientes que tenían. Los vasos que quedaron marcados seguramente tienen que ver con sentir la presencia de presas como pequeños crustáceos al mover el hocico de lado a lado en la orilla de los ríos. Esta forma de alimentarse es similar a las espátulas que se caracterizan por un largo pico. Tacuarembó fue un lugar donde han encontrado hallazgos científicos muy ricos para la paleontología uruguaya, ya que también encontraron tiburones, celacantos, tortugas, cocodrilos, dos dinosaurios y un pez pulmonado. Bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre Uruguay. Un fuerte abrazo a todos los amigos vecinos de la república de Uruguay y si les gustó la información los espero otro día. Cuídense mucho.